Bomba, en un país superero, estas fechas nos hacen soñar Y hoy Costa Rica vibra unida porque la serie ya está en el mundial Que si los de Japón son muy rápidos, o los alemanes grandes están Lo cierto es que ni los españoles con tanto legendario nos van a venir a asustar Porque aunque sea el grupo de la muerte, la garra del tico se hace notar Desde que se canta el himno con ganas, que a todos nos pone a vibrar Porque aunque algunos estemos en tiquicia, uuuh, todos nos apoyan desde Catar Lo cierto es que donde está algún tico, la energía del pueblo se sentirá Porque hoy no hay provincia, sino que todos somos un solo corazón El del blanco, azul y rojo que nos une con pasión Así que amigos, preparémonos, preparémonos para apoyar a la cel de los ticos que siempre nos pone a vibrar Y no olvidemos esas frases que nos pueden ayudar Como el ciega, lo santa lucía, o el mentado, oee, 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 oee Cualquiera que sea, pero una sola voz gritando desde dentro hacia un solo corazón Ese corazón que hace grande al tico y le recuerda al resto del mundo Que en este pequeño país de paz, la gente es de talento internacional Vamos ELE, vamos ticos, vivamos todos el mundial Llegó la hora, llegó el momento y toca a la celebrillar ¡Piti! ¡Oee, oee, 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 ticón, ticón!